CANTORCITO CANTORCITO Quichua, cursos, taderán, cupa y hacha de cocas, canta. Escuelas, da formas, canta y al pepe conversarán. Chayra, chay, cariño, si idioma está defendes, pa. Quichua, está favoreces, pa, na copas, rabia, cara. Y pimpas, pa, na yuyara, causarán cu desprecias, pa. Quichua, está favoreces, pa, na copas, rabia, cara. Quichua, está favoreces, pa, na copas, rabia, cariño, si idioma está defendes, pa. Chayra, chay, cariño, si idioma está defendes, pa. Quichua, está favoreces, pa, na copas, rabia, cara. Choradín, un papel, un pimpas, papas, na yuyara, causarán cu. Na maná, res, se la cune, no canta comer, sapuco. Quichua, está favoreces, pa, na copas, rabia, cariño, si idioma. Chayra, 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 cariño, si idioma está defendes, pa. Chayra, 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 cariño, si idioma está defendes, pa. Chayra, 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 cariño, si idioma está defendes, pa. Chayra, chayra, cariño, si idioma está defendes, pa. Gracias.